Sophie Leonet, nació en 1996, en Troyes, una ciudad en la región de Grand-Est, en Francia. Según algunos informes Sophie, era una persona tímida y solitaria. Sin embargo, debido a la falta de información detallada sobre su vida personal, no se conocen muchos detalles específicos sobre su personalidad o cómo la timidez afectó su vida. De acuerdo con esta información Sophie, viajó a Londres para trabajar como niñera, y así lograr vencer su timidez. Otra razón para realizar el viaje fue que Sophie quería mejorar su inglés. En Londres consiguió trabajo con la pareja franco-irlandesa, de alto poder adquisitivo formada por Sabrina Cowider y Wissam Medoni. Sabrina Cowider tenía 35 años, era maquilladora de celebridades, compositora y diseñadora de moda, Sabrina, previamente ya se había casado con Mark Walton, pero la relación terminó de una mala manera. Por su parte Wissam Medoni, de 40 años, se desempeñaba como analista financiero en un banco. La pareja tenía dos hijos, el mayor de seis años, hijo de Sabrina, con su anterior pareja Mark Walton, y una niña de tres años, fruto de su relación con Wissam. En un principio todo arrancó bastante bien, la relación de Sophie, con Sabrina, y Wissam, era bastante buena, e incluso los niños rápidamente se llegaron a encariñar con Sophie. Pero esta aparente perfecta relación pronto cambiaría drásticamente. El comportamiento de la familia hacia Sophie había cambiado. Los actos de violencia empezaron con unos gritos. Incluso Sabrina, acusó a Sophie, de haber robado unas joyas. En ese momento fue donde los gritos se transformaron en golpes. También se le habría privado de los alimentos, e incluso Sabrina, le habría confiscado el pasaporte. Sophie padeció este calvario por alrededor de 14 meses. La pobre muchacha al tener una personalidad pasiva no reaccionó ante tal situación. Los padres de Sophie, no sabían nada de lo que estaba ocurriendo con su hija. Su padre Patrick Leonet, informó que lo único que le llegó a decir Sophie, fue que tenía pensado volver a Francia, porque, había demasiadas tensiones, en la casa. La última noticia que tuvo de su hija fue una postal que le envió en julio de 2017, el padre afirmó que nunca imaginó que estuviera pasando por aquella terrible situación. Si no hubiese ido a buscarla, declaró desolado. Sophie, una vez intentó fugarse, pidiendo ayuda en una casa de conocidos de la familia, pero Sabrina la siguió, armó un escándalo, le gritó desagradecida y la obligó a volver. En la última comunicación de Sophie, con su madre le pidió 40 libras esterlinas, para el pasaje, de vuelta a Francia. La madre juntó el dinero e intentó comunicarse con Sophie para confirmar el envío del dinero, pero nunca pudo comunicarse con su hija nuevamente. La tarde del miércoles 20 de septiembre de 2017, los vecinos se alarmaron por el olor y el humo que salía del jardín de la pareja. Fueron a preguntar qué pasaba, ahí vieron a Wissem. Le preguntaron la razón de la humadera. Él les respondió, estoy asando un cordero que compré. Los vecinos se fueron a sus respectivas viviendas, pero después de casi tres horas la fogata continuaba ardiendo. En ese momento un vecino llamó a los bomberos, los bomberos llegaron acompañados de la policía. El bombero Thomas Hunt, al examinar los restos de la fogata, observó a simple vista restos de ropa, cordero, pollo, y lo que parecía una nariz y unos dedos. Le preguntó intrigado a Wissem de qué se trataba eso, y él respondió que era parte del cordero. El bombero continuó examinando, y descubrió unos anteojos derretidos. Además, los restos de cordero y de pollo no podían disimular el penetrante olor a carne humana, que bien conocía el bombero gracias a su trabajo. En ese mismo instante Sobrina, y Wissem, fueron detenidos. En un principio la pareja negó todas las acusaciones, pero más tarde Sobrina, declaró que sospechaba que su expareja, Mark Walton, con la que tuvo su primer hijo, sostenía una relación amorosa con Sophie, y que ella se había infiltrado en su hogar para acabar con ellos. Sobrina convenció a Wissem de que Sophie, practicaba magia negra y que se había aliado con la madre de su expareja contra ellos. Ya en el juicio se pudo reconstruir parte de lo que ocurrió ese día. Ante el jurado se reprodujeron más de ocho horas y media de escalofriantes videos recuperados de los teléfonos móviles de los acusados. En los videos grabados pocas horas antes del asesinato se puede observar a Sophie, siendo golpeada en las piernas con un cable eléctrico. Le tiran del pelo. La patean con fuerza en el pecho. Le arrancan más mechones de cabello. Le insultan. La arrastran dentro del baño, la meten dentro de una bañera llena de agua, le hunden la cabeza, le ponen una toalla con agua en la boca. Son horas y horas de agonía. Todo con la intención de sacarle una confesión, de que Sophie estaba complotada con la expareja de Sobrina, y así ella podía extorsionarlo con esas declaraciones y sacarle dinero. La expareja de Sobrina, Mark Walton fue contactado por la policía y negó la supuesta relación con Sophie. Aseguró que jamás supo de la existencia de Sophie Leonet hasta que los detectives de homicidios lo llamaron. También se reveló que Sobrina había denunciado a la policía a su expareja por lo menos 30 veces, incluso una vez lo había denunciado por abusar sexualmente de su gato, aunque él no tenía uno. También lo acusó de usar magia negra y contratar un helicóptero para espiarla. Pero Mark Walton, ni siquiera vivía en Gran Bretaña para la época en la que Sobrina lo acusa de tantas cosas insólitas. La autopsia realizada sobre los restos calcinados de Sophie reveló que tenía la mandíbula rota, el esternón partido y cinco costillas fracturadas. Esto había ocurrido entre 36 horas y tres días antes de su muerte. La causa exacta de su deceso tampoco se pudo establecer. Aunque los peritos creen que falleció ahogada en la bañera. También hubo un testigo, no identificado, que ubicó a los acusados en el baño en el momento en que todo ocurrió. Ese testigo tan resguardado podría ser uno de los hijos de Sobrina, de quienes nada trascendió. Sobrina no mostró arrepentimiento por sus actos y mantuvo sus dichos argumentando que Sophie era una mentirosa, una prostituta y una ladrona. E incluso Sobrina acusó a su expareja de pedófilo, y alegó que, con la ayuda de Sophie, había drogado y abusado de su familia. Según estudios médicos Sobrina padecía un desorden de la personalidad y depresión, pero eso no la eximía de culpa alguna ya que diferenciaba perfectamente lo que estaba bien de lo que estaba mal. El 24 de mayo de 2018, Sobrina Cowider y Wissem Medoni fueron sentenciados a cadena perpetua, por lo que deberán pasar al menos 30 años en prisión, antes de optar por la libertad condicional. ¡Suscríbete al canal!